Gracias, gracias por continuar con nosotros, estamos en Enfoque Matinal, entrevista principal, atención que vamos a hablar de Odebrecht. Damos la bienvenida a los destacados turistas, el viejo amigo, que no es un amigo viejo, don Carlos Salcedo y el joven abogado, el joven Víctor Benavides. Ellos defienden, Carlos defiende a Andrés Bautista y Benavides defiende a Jesús Vázquez. A ver qué tienen para decirnos en esta entrevista. Bueno, vamos a comenzar con Carlos Salcedo. Por rango. Hemos estado viendo que los abogados, incluyendo ustedes, ya han tenido como un match con la Procuraduría y con el PECA, que ellos denuncian que ustedes están usando táctica dilatoria, que tratan de, trataron en un momento de inhabilitar al juez y ustedes la acusan a ella de violar la ley. No sé, ¿tú podías explicarnos si ya el proceso cogió su riel o todavía están esos forcejeos? Mira, qué excelente pregunta, porque eso nos permite edificar a la población sobre lo que es un juicio. Un juicio es una controversia. En la controversia hay por lo menos dos partes, ¿verdad?, y que adversan. Y el sistema acusatorio es eso, un pleito en una vía civilizada, en un instrumento, en un sistema civilizado, que tiene un tercero imparcial, que es el juez. Que ve la confrontación de argumentos, de ideas, de solicitudes, y cada uno tiene una verdad que procura finalmente y que debe resolver el juez en atención a lo que las partes le propongan y a lo que las partes argumenten. El sistema acusatorio es eso, es decir, dos verdades que son presentadas ante el juez. Ahora bien, para que llegue a juicio un proceso, tiene que anteceder una serie de cuestiones. ¿Cuáles cuestiones? Ustedes vieron durante el proceso inicial una medida de coerción. La PETCA, que no es una confrontación personal de Andrés Bautista, de sus abogados, con Laura Guerrero Pelletier, ni con el Procurador General de la República. Estamos en controversia, es decir, estamos confrontados, confrontados frente a frente, donde ellos sostienen que hay elementos suficientes, desde el inicio, para que esta gente fueran, de alguna manera, llevados a prisión y que tuvieran otras medidas de coerción. Nosotros sosteníamos que no había indicios de eso. Esas son dos posiciones. Poco a poco se ha ido viendo y la población se ha ido alimentando de las informaciones que dan cuenta de que no hay posibilidad. En el caso nuestro, otros también tienen, y yo pienso que la gran mayoría o todos, tienen grandes argumentos y verdades a su favor. En el caso nuestro estamos clarísimos, y el país ya lo sabe, que se trata de un mamotreto hecho por el Procurador General de la República, la institución, y el PETCA, la institución, no la persona de Laura Guerrero Pelletier, son profesionales ambos, que para mí me merecen muchísimo respeto y consideración, pero que estamos en este momento en pleito. Lo que pasa es que ahí se saca de la discusión la incapacidad. Lo del mamotreto sí se afirma, pero no necesariamente por ignorancia. Entonces, ahí entrarían otras razones. No, es que en la confrontación también entra el que usted pueda calificar de ignorancia, de ignorancia técnico-procesal. Es decir, usted puede tener todo el conocimiento del mundo, pero su instrumento, que en este caso primero fue la medida de coerción, la solicitud de medida de coerción y ahora la acusación, demuestra una ignorancia del proceso penal que le indica al Procurador General de la República y al PETCA cuáles son los elementos que le pueden servir de base para llevar a juicio a una persona. ¿Cuál es el objeto de un juicio? En este caso, en el caso de Andrés Bautista García, no habrá objeto a juicio, por una sencilla razón. A Andrés Bautista García se le dice, bueno, él tiene 1.900 millones de pesos. Lo primero es que yo tengo incluso certificaciones en la mano en la cuenta en dólares que Andrés Bautista García dice que tenía 500 mil dólares aproximadamente, tiene 51 dólares. Eso lo sabe el Procurador, sin embargo, no lo muestra. Porque una cuenta que se ha manejado durante años, que ha manejado 700 mil dólares durante varios años, no es que tenga esos 700 mil dólares en ese momento. El banco en la certificación te presenta los movimientos, no lo que tiene hoy. Claro, como si yo, por ejemplo, tengo un sueldo de 100 mil pesos, durante un año son 1.200.000 pesos. El Procurador lo que ha dicho es, yo tengo 1.200.000 pesos en cuenta. No, yo recibo 100.000 pesos mensuales, y esos 100.000 pesos mensuales sumados en el año son 1.200.000 pesos. A Andrés Bautista García se le dice que esos 1.900 millones de pesos amanejados a través de Agropecuaria Bautista están en su cuenta. Y resulta que son el resultado y el producto del manejo de las ventas de cerdos y de ganado de una empresa durante 16 años. Y yo dije al país, antes incluso de presentar lo que ya hemos depositado ante el tribunal, un informe técnico, depurado, análisis de sus cuentas, que primero esa cuenta es mancomunada, no es una cuenta propiedad de Andrés Bautista García. Una empresa es una empresa, la conforman socios, y nosotros hemos demostrado todas las facturas de venta de cerdos a Indubeca y a todas las grandes empresas de este país de esos cerdos, los recibos de ingresos y luego también los estados de cuenta que efectivamente manifiestan, revelan el manejo adecuado de esos fondos. Yo dije desde el principio, cuando el Procurador anunció eso, sin todavía verificarlo en números, que no eran 1.900 millones de pesos, que me parecía que en 16 años una de las empresas más grandes de venta de cerdos del país debía vender por lo menos más de 3.000 millones de pesos. Y eso fue un cálculo de campesino, si vende 800 cerdos a la semana, usted calcula por el precio aproximado durante el tiempo, lo indexa y le va a dar unos 3.000 millones de pesos. ¿Usted sabe cuánto dio? 2.900 millones de pesos. Yo le digo al Procurador que se equivocó en el número, Andrés Bautista García, tiene en cuenta entonces, si fuera la lógica del Procurador, 2.900 millones de pesos. O sea que el acusado tiene la manera de demostrar el origen de ese dinero, y aquí están las facturas, que dice el Ministerio Público que es fruto de otra cosa. Hay un temor, hay un temor, y me pongo primero en la lista, y es el asunto de que yo como Ministerio Público hago un pésimo, elaboro un pésimo expediente, se lo suelto al juez Ortega, que es un hombre además de capacitado de una ética y de una honradez a toda prueba, y lo que va a hacer ahí es justicia. Y bueno, ustedes se nutren de evidencia, ya lo de la íntima convicción es parte del pasado. Entonces hay un gran temor en el país de que ese jueguito que se ha utilizado en el pasado, yo hago un disparate de expediente, y entonces el juez tiene que actuar, pero entonces no se hace justicia. Entonces hay ese gran temor que a mí me gustaría que ustedes me explicaran las partes, ya comenzaste con la primera, pero podríamos pasar ahora a Chubásquez, las partes más débiles de la acusación, porque incluso me preocupó mucho cuando una mujer de la credibilidad nacional de doña Miriam Germán te dice el problema son los expedientes. Hablemos un poco de eso, porque aquí aunque sea a Nelson y a mí, alguien debe pagar con lo que ocurrió en Odebrecht. Bueno, antes que entre, yo quiero reforzar, a ver David, tu defendido Chubásquez se queja de que le faltan documentos, que se le aporten. Lo más reciente que leí ayer es que el PECA dice que no puede quejarse porque él fue interrogado, que estaban sus abogados, que hasta firmó el acta, que él conoce de lo que se trataba. No sé si eso es suficiente, esa respuesta. Mira, es muy atinada la respuesta porque ha salido una respuesta de la directora del PECA diciendo que Jesús Antonio Vázquez tenía información de que estaba siendo investigado porque fue interrogado en enero de 2017. En esas fechas fueron interrogadas diversas personas, pero más adelante, el Procurador General de la República en un discurso a la Nación dijo clara y precisamente la famosa frase que se acuñó en esos días, son todos los que están y están todos los que son. No hay más nadie. Es decir, en la misma solicitud de medida de coerción, el Procurador le dijo a la Nación que todo el que había sido diligenciado, todo el que había sido de una u otra forma invitado a la Procuraduría, porque así fue que se le expresó, fueron invitados a la Procuraduría a conversar con el Procurador, habían dejado de ser investigados y le dijo claramente a la Nación estos son los que están siendo investigados, estos son los que están en el expediente y claramente en esa solicitud de medida de coerción que está firmada por su puño y letra, le dijo al magistrado juez de Jotera y Polanco, estos son los que están siendo investigados y entonces no puede decir después a Jesús Antonio Vázquez que estaba siendo investigado. Sí, pero después de esa afirmación, que yo creo que es al revés y ahorita quiero que me hablen de eso, de que ni son todos los que están ni están todos los que son. Ahora, después de esa afirmación, a ustedes, en el caso de ustedes, ¿se le han presentado elementos nuevos? Porque yo puedo decir que ya estos son, pero después me llegó otro documento de Brasil. ¿Se le han presentado evidencias nuevas a partir de ese discurso? Es que no, no. A Jesús Antonio Vázquez se enteró de que estaba siendo incluido en el expediente Odebrecht cuando estaba en Washington y el Procurador sale, Cámara Nacional, diciendo a la Nación que estaba procediendo a presentar acusación contra siete imputados y que agregaba a una persona, lo cual es completamente violatorio al derecho de defensa, al principio de transparencia, al principio de igualdad ante las partes y somete a consideración de la Suprema Corte de Justicia a Jesús Antonio Vázquez, el cual no fue parte de la fase preparatoria, vulnerándole todos los beneficios que tiene un imputado cuando es integrado en la fase preparatoria. Pero insisto, evidencia, háblame de evidencia. Él mostró, porque ya insisto, esto es lo que, aquí están, pero luego encontré a Juancito Pérez Vidal. Ahora se supone que puse a Juancito Pérez Vidal porque tengo una nueva evidencia. ¿Esa evidencia apareció? ¿Existe esa nueva evidencia posterior al discurso? Claro que no, Pablo, claro que no. ¿Y cuál es el sustento para poner a Chubásquez? El sustento de la Procuraduría para insertar a Chubásquez es que Jesús Antonio Vázquez era presidente del Senado en el periodo 2003-2004 y en su gestión se aprobó la construcción y el financiamiento de la hidroeléctrica de Pinalito. Que es preciso resaltar este procedimiento, la cual incluyó un contrato de ejecución, incluyó un contrato de financiamiento por unos 131 millones de dólares, el cual fue aportado estudios del YICA, de Japón, del gobierno de los Estados Unidos que financió un estudio para ver la factibilidad de este proyecto. Este proyecto fue aprobado en el Senado en un periodo de 23 días desde que el presidente lo somete hasta que sale y es promulgado, pero Punta Catalina un proceso de mayor envergadura por un préstamo de unos 2 mil millones de dólares se aprobó en 20 días. Se aprobó en 20 días. Un proyecto con mayor complejidad, el mismo procedimiento de la misma capacidad se aprobó en un menor tiempo y es ahí la importancia del pedimento que hacíamos al magistrado Ortega Polanco de que al Ministerio Público abriera su carpeta fiscal, abriera todo lo que había conseguido durante el procedimiento de investigación y férreamente el Ministerio Público se negó, se negó y dijo están depositados todo lo que se recolectó durante la investigación está depositado, pero no reposa en el expediente una sola diligencia con relación a hidroeléctrica a Punta Catalina, no está depositado una sola entrevista que se realizara a nadie con relación a Punta Catalina, una de dos o no investigó Punta Catalina o los elementos que recolectó de Punta Catalina eran tan comprometedores que ni siquiera fue capaz de depositarlo. Pero yo quiero insistir en lo mismo, por ejemplo está la figura del delator premiado, entonces bueno, yo me atraparon, yo digo espérate, yo no tengo que ponerme donde el capitán me vea y yo digo muchísimas cosas, pero las mías no son palabras de Dios, entonces a partir de aquel documento que el inicial que yo lo tuve y lo trabajé, ahí había una acusación a un señor de que tenía una cuenta a la hora de la verdad la cuenta no apareció y el hombre está en su casa, sí, pero dentro de 30 años van a decir Juancito, eso fue que tuvo preso por el resto, no te acuerdas, entonces quiero insistir, a partir de lo que dice el delator premiado y de las evidencias, pues se supone que el delator premiado dice cosas, el Ministerio Público lo toma, investiga y dice, pero es verdad lo que está diciendo, háblenme de esa situación, lo del delator premiado, las evidencias que dice que se tiene el delator y el trabajo que supuestamente ha hecho o debía hacer el Ministerio Público, evidencias. Escucha Pablo, para que tú estés claro, ni siquiera aparece una sola vez en las delaciones premiadas el nombre de Jesús Antonio Vázquez. O sea, ninguno de los delatores, ninguno de los delatores, ni siquiera mencionan a Jesús Antonio Vázquez en esas delaciones. No lo mencionan. No lo mencionan en esas delaciones premiadas. Entonces, ¿cuál es la premisa de la que parte el Procurador para integrar a Jesús Antonio Vázquez en ese procedimiento? Que fue Presidente del Senado y que en esa gestión se aprobó un préstamo, un financiamiento que fue introducido por el Presidente de la República al Senado, pasó a la Cámara de Diputados y transcurrió su trámite legislativo ordinario y en esas atenciones él entiende que eso es un delito y es por ello que Jesús Antonio Vázquez debe ser procesado. Carlos. Otra cosa. El Ministerio Público, corroborando lo que dice Carlos, toma como premisa que los únicos ingresos que recibió Jesús Antonio Vázquez durante esos 12 años fue su salario como Senador de la República, lo cual no corresponde con la verdad. Yo soy de un campo, de Puerto Plata, y siempre desde que nací he visto que los liderazgos políticos se construyen en los pueblos a partir de la actividad agropecuaria, que es lo que mayor se desarrolla en los pueblos, el que produce cerdo, el que vende leche, el que produce fruta, el que vende... y Jesús Antonio Vázquez todo lo que ha hecho durante su vida es producir coco, es producir ganado, es vender leche, vende leche todos los días a la pastora y alisadora rica, vende ganado todos los días, vende coco, y todos esos ingresos fueron declarados a la renta, pero al procurador le pareció que eso no era ingreso y dijo que Jesús Antonio Vázquez recibe los 120 mil pesos que recibe como pensión del Senado, y esos eran todos sus ingresos. Y en esa premisa él parte de que eso era todo lo que él recibe y tuvo un incremento desproporcional en su patrimonio que no puede justificarse. Evidencia magistrada. Ustedes conocen la prueba, está la figura del delator premiado, hay algunos abogados, no lo he visto a ustedes que están pidiendo la presencia de uno de ellos aquí. Vamos a poner un poquito en perspectiva eso. ¿Ustedes creen que tiene sustento esta acusación? ¿Ustedes creen que puede arribar el Ministerio Público a puertos seguros? O como dijo una magistrada, no es lo mismo elaborar un expediente y presentar una prueba que someterla a la contradictoriedad, de someterla al debate. Entonces, con tu experiencia, Carlos, ¿tú crees que tiene sustento mínimo? Mira, yo tengo apenas 32 años de ejercicio profesional. Apenas. Apenas. Está bonito eso. ¿Cuándo? Sigue, sigue, sigue. No, que vas a un símil con los 26 de edad. Sigue. Continúa. 26 de edad. Y tú 32 de ejercicio. Sigue. ¿Qué quiero decir con esto? En 32 años hemos manejado miles de expedientes de toda naturaleza. una gran mayoría los que son más publicitados son penales y todos de mucha envergadura. Una gran parte. El primer expediente que Carlos Salcedo ha manejado que parece un juego de naipes, que parece diríamos una estructura muy bonita, muy ampulosa, con muchos circunloquios, pero que no tiene la base para sostenerla. ¿Por qué digo eso? Porque cuando un fiscal, cuando un investigador anda detrás de la seriedad y tiene responsabilidad y objetividad al momento de hacer la investigación, si yo tengo alguna duda de que Pablo, y escúzame Pablo, está lavando dinero y como te enteraste ve que va y la continúa con eso. O le han pagado algún dinero que no es propio de una función que realiza, yo como fiscal donde Pablo, Pablo, mira, aquí yo tengo esta transferencia que me parece dudosa o me dieron una información alguien, un señor llamado Ernesto me dijo que ese dinero te lo entregó a ti para que tú se lo entregara a Josecito y entonces me aprobara un proyecto en el Congreso Nacional. Dime de esa cuestión y Pablo, tú me vas a decir pero es que yo trabajo en CDN, fíjate, esos 80 mil pesos que me entraron a mi cuenta es producto del salario, mira, y mira la prueba aquí, además mira en que yo lo gasté del 80 mil pesos, pagué en el supermercado, mira la factura aquí, de hecho mira el volante de la tarjeta de crédito con la que pagué y mira la transferencia que yo le hice al banco para pagar la tarjeta de crédito. Entonces yo, ah, perfecto, anotado. Pablo, vea que hay estos 150 mil pesos que figuran aquí en una transferencia, ¿de dónde son? Porque a mí me parece dudoso que Josecito el manco deposita ese dinero porque Josecito el manco no tiene como justificar ese dinero. Perdóname, lo que yo me hago rico, déjame decirte, en todo este proceso, esto que tú estás contando como el símil, no fue así que se hizo. No, pero eso es lo que quiero decir, yo estoy haciendo el ejemplo porque estamos hablando a la población, no a abogados. Yo como fiscal voy donde ti y te digo, mira, yo tengo estas dudas, estas dos dudas, acláramelas. Pero yo quiero preguntarte, no fue así que ocurrió, no lo voy a mencionar, el imputado que tenía la cuenta en Europa de los 500 mil dólares, no le dieron la oportunidad de ir a ese banco europeo y buscar la certificación. Nunca le pidieron nada, ni nunca fueron donde él. Por ejemplo, tú le preguntas a los investigadores, a Laura y los fiscales, ¿cuántas veces fueron a Agropecuaria Bautista? Nunca. ¿Cuántas veces fueron a Agropecuaria Wilse, que ni siquiera es de Andrés Bautista García? Que desde el año de la década del 80, eso es una propiedad, una empresa, bastante reconocida, no solamente en Moca, en la región del Cibao, sino en el país, de Serafín Wilfredo Bautista García, de Serafín Wilfredo Bautista García, no de Andrés. ¿Cuántas veces fueron a cualquiera de las propiedades de Andrés para ver si estaban desde el 70, desde el 76, desde el 86, desde el 90? ¿Cuántas veces fueron a la finca que dice que Andrés Bautista García adquirió las 32 fincas o las 32 propiedades? ¿Verdad? Cuando hay dentro de esas fincas, por ejemplo, una finca está compuesta por varias porciones de terreno. Si son mil tareas, no necesariamente tienen un solo certificado de título. Pueden ser dos, tres, cuatro, cinco. Por ejemplo, una de las fincas de Andrés tiene 14 títulos. No son 14 propiedades. Es decir, no son 14 fincas, no son 14 inmuebles una sola cosa. Es una finca de ganado o es una finca de arroz o es una finca destinada a la producción agropecuaria. Por lo tanto, si el fiscal se hubiera tomado la molestia, el procurador general y el PETCA, de acudir y preguntarle a Andrés, hubiera tenido la justificación de lo que ya tiene en sus manos. Porque quiero decirle que lo que no hizo el fiscal, lo que no hizo el PETCA, lo hizo Andrés, suministró lo que debió ocurrir durante el proceso de investigación y corriendo, porque no fue transparente en el proceso de investigación el PETCA. ¿Cómo es que se debe realizar un proceso de investigación? Abierto, transparente, para el imputado. Porque el imputado es, en este caso, el objeto del proceso. Vamos a decir el objeto en este caso, porque verdaderamente fue un objeto, no un sujeto. No se tuvo en cuenta la cantidad de derechos fundamentales que militan a favor del imputado para poder defenderse adecuadamente. Por lo tanto, esa acusación del Ministerio Público, cuando usted ve, por ejemplo, archivos que se han producido, justamente para mí, en muchos casos, se han producido sobre la base de que tal persona, cuando se investigó, diríamos, todo lo que tiene que ver con sus cuentas bancarias, se pudo determinar que estaban justificados los ingresos. Si esa es la justificación de los archivos, en su gran mayoría, en el caso de Andrés Bautista García fue el primero que debió declararse del archivo, porque cada peso, cada peso, cada inversión que tiene Andrés Bautista García está debidamente soportada, justificada en sus actividades agropecuarias, empresariales y en los ingresos que tuvo durante cuatro periodos como Sedanor de la República, que incluso fue cuatro veces presidente del Senado. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, señores. Prácticamente cuando comenzamos, vamos a darle la ocasión, aquí somos justos, en este tribunal, de que ustedes puedan despedirse. Ustedes son buenos fiscales. No, yo creo que tenemos que buscar la manera, atención, Ministerio Público que nos está viendo, nos encantaría que un representante del Ministerio Público pudiera participar en estas entrevistas para nosotros poder convertirlas en debate. Pero que vengan con chocolate, no con espumas. está bien, pero creo que sería, no, que sería importante porque además todo esto se resume en una frase que la utilizó el procurador, pero volteadilla, que es aquello de que ni están todos los que son, ni son todos los que están. Además de que todo esto es un cuestionamiento al sistema político partidario que ha administrado el país. El elemento político partidario, ¿hasta dónde ustedes creen que puede ser importante, casi determinante en este proceso? Final, final, final. Bueno, yo te lo voy a decir con poquísimas palabras. Nueve presidentes de las cámaras y del Senado y solamente dos están en el expediente. Y los dos que están son de la oposición. Y los dos que están solamente conocieron proyectos por el 4%. Y eso evidentemente te dice a ti por dónde es que anda la línea de acción del Ministerio Público. Yo desde el principio incluso le dije a mi cliente, le dije a Andrés Bautista García, nos pusimos de acuerdo en ese sentido. Mira Andrés, estos procesos generalmente cuando se encausa a un político, el político inmediatamente acusado, dice, se trata de una persecución política. Digo, tengamos cuidado con esto porque primero yo tengo que ver todo el expediente. Nosotros no vamos a hacer lo que siempre se hace. Vamos a ver y verificar en el terreno si se trata o no de una persecución política. Después de haber visto lo que el Ministerio Público ha presentado y lo que ha hecho, no hay duda alguna de que se trata de una selección por parte del Procurador General de la República que solamente tiene como finalidad acallar en el caso de Andrés Bautista García y de Chubás, que se lo puedo incluir, a dos entes políticos importantes, a dos líderes políticos importantes y ex dirigentes bastante prestigiosos del partido, un partido principal de oposición que es el PRL. Bueno, vamos a agradecer la presencia de Carlos Arcejo, abogado de Andrés Bautista y de Víctor Benavides de Jesús Vázquez, su presencia en Enfoque Matinal. Gracias, Continuamos.